El nuevo régimen de responsabilidad penal que fue lanzado por el gobierno propone bajar la edad de imputabilidad de 16 años a 15. Un tema que ha generado controversia, debates, análisis, mucha oposición, incluida gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través del Observatorio de Derechos Humanos ha manifestado su oposición contundente al respecto. Hoy nos va a acompañar para hacer un análisis más profundo desde diferentes lugares el profesor Manuel Schneider, él es responsable de Granja Siquem, pero también presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y en este caso preguntarte, primero en tu rol desde hace muchísimos años trabajando con los jóvenes en situación de riesgo, ¿cuál es tu visión respecto de esta propuesta del gobierno? La propuesta en sí es poco seria en el sentido de que siempre, si vos te pones a analizar, se eleva, se pone en discusión, se manda a las cámaras de diputados y senadores en momentos de crisis o en momentos electorales. O sea, y sirve para distraer o dividir. O sea, difícilmente esté en el fondo el interés sobre los niños, ni hay porque justamente los siguen victimizando, y tampoco en solucionar el problema porque la baja de imputabilidad está comprobado que no soluciona el problema. Entonces, desde ese lugar nos parece muy poco serio, digamos, cómo se aborda la problemática, en este caso presentado desde Garabano y Burlitz, porque justo está en épocas, digamos, electorales. Eso es sistemáticamente. Nosotros, desde Siquén, hace 25 años que venimos trabajando en esa línea, y siempre se instala el tema en relación a momentos de crisis o momentos electorales. Hay dos personas que las mencionaste vos. El juez Germán Garabano, ministro de Justicia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que son, digamos, quienes han planteado este anteproyecto. Sin embargo, hay todo un trasfondo. ¿Quiénes toman en realidad esta decisión? La decisión de fondo lo plantea el Derecho Internacional del Niño, que es cómo abordar el concepto de justicia relacionado con la niñez y la juventud. Y en nuestro país, sistemáticamente, en épocas más, en épocas menos, en este momento estamos de las épocas más, son violados todos los derechos de los niños. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de instalar el tema? Donde hoy se contrasta baja de imputabilidad con cada niño que nace. Hoy, uno puede desarrollarse y el otro no, porque está bajo la línea de pobreza. O sea, no se alimenta, no se estimula, no se educa. O sea, la violación de la justicia parte desde la gestación, no del delito que puede cometer un chico a los 15 años. O sea, la problemática es multicausal, es muy compleja y se va sobre el efecto que produce la injusticia, la imaginación, el hambre, la miseria, en un país donde si hay algo que sobra es alimento. Entonces, la injusticia está en otro lugar y no agarrar justo este efecto, este punto, esta foto y no la película que lo va causando para trabajar. Claro, nosotros hablamos de ser una analogía con la salud. O sea, trabaja en la prevención. O sea, no trabajes justamente en curar algo, ver cómo soluciona este problema. No, si puedas trabajar antes. Y eso no hay forma, no se aborda. Y bueno, estamos en uno de los momentos más graves de la sociedad y eso se ve en la realidad del caminar Río Cuarto. Es interesante este dato que vos aportás diciendo que ya desde la gestación uno está condenando a un determinado sector social y cuando uno habla de la baja de imputabilidad, en realidad uno está haciendo referencia a que hay un sector más vulnerable que es el de la periferia, el sector marginal, aquellos excluidos de siempre, aquellos que no tienen a lo mejor las mismas chances de acceder a la salud, a la educación, a una vivienda digna, que no tienen desde el vamos, digamos, la alimentación adecuada, el acceso a la salud, como vos lo decías, de parte de la madre. Entonces, hay todo un trasfondo, es mucho más complejo que esta simplificación. Es realmente así, sino lo otro es asumir que cierta color de piel, cierta raza, cierto lugar donde naces, esas personas ya nacen con tendencia al delito, a la infracción, a la vulnerabilidad de derechos o que una circunstancia va generando eso. Y hoy cuando estamos hablando de los casos que está abordando la CENAF en Río Cuarto, puntualmente puedo hablar en profundidad con respecto a Río Cuarto porque lo conozco, estamos hablando de chicos 9, 10, 11 años, o sea que la edad de imputabilidad habría que bajarlo a los 8, no a los 15, para poder abordar. Entonces, nosotros estamos diciendo que un chico de 9, 10, 11 años es un delincuente. O sea, es una víctima o es un victimario? Es una víctima de un modelo que comenzó a sufrir injusticia desde la panza de la mamá. Ahí comenzó a sufrir injusticia. Nosotros estamos abordando casos desde Siquén de chico de 9 o 10 años que cuando vos agarras y le ofreces oportunidades que socialmente no se las estamos brindando, solo le brindamos exclusión, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Cuando le brindan oportunidades, eso que hoy la justicia, el Estado o estas personas que presentan el proyecto lo presentan como un delincuente o un asesino serial, es un niñito de 9, 10 años que cuando lo pones en otra situación, cuando le das la oportunidad, se expresa como niño. Juega, acaricia, se deja acariciar, abraza, se deja amar, y desde ahí se empieza a repensar, sabiendo que ya lo lastimamos 10, 11 años, y eso es muy grave, biológicamente está comprobado de lo que produce la... Y que es muy difícil revertirlo después con el tiempo. Hay que hacer mucha terapia, mucho trabajo interno, mucho amor básicamente. Este ejercicio que ustedes hacen de empatía, de incluirlo, de hacer esta gran familia que es Granja Siquén, darle las posibilidades, creer en esa persona, que es en definitiva lo que uno pretendería de una respuesta de gobierno. Justamente, ese ejercicio es mágico realmente, no es magia, pero es mágico lo que produce como ese chico que llega tan herido, tan resentido, justificadamente resentido, dolido y enojado con el mundo, porque lo que él vivió hace que él no se quiera y no quiera a otros, porque está hecho pelota y se proyecta, y si voy a la tardecita y te proyectas y a la noche va a ser cero grado y no tengo una cobija y no tengo ni un plato de sopa, no querés proyectarte, no querés pensar ni 10 segundos para adelante y estás enojado con todos. Cuando vos lo sacás de ese contexto, florece. Larga de un lugar diferente, porque hay 10 a 11 años de problemas de estímulo, de nutrición, de educación. Pero bueno, florece y sobre eso nosotros empezamos a armar un proyecto de vida y estamos orgullosos y contentos de los hombres que hoy están por Río Cuarto y pasan en Siquén o están en Río Cuarto llevando adelante una empresa social como es la Cooperativa La Soberana, produciendo alimentos para ellos, para sus familias y para la sociedad, de lo cual ellos están súper orgullosos. Ayer estuvieron acá en la feria, en Fericambio, y bueno, están al frente de su empresa. O sea, eso que ya a los 10 años el modelo le había ofrecido una sola alternativa, que era la cárcel. O sea, no le ofrecía otra alternativa. Cuando vos le ofrecés oportunidades, que creo que esa es nuestra obligación como sociedad, bregar por la justicia, bregar por la oportunidad. Nosotros decimos en Siquén, lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero para mis hijos, quiero lo para todos. Tan simple como eso. Y hacer desde mi lugar lo que pueda para trabajar en pos de eso. Porque lo otro es decir, no se puede hacer nada. Es mentira. Es mentira. Alimentos hay, recursos hay. Lo que hay es un problema de distribución. Y esa decisión es la que hay que pelear desde nuestros lugares para que se tome. El gobierno vuelve a dar una respuesta de encierro frente a las situaciones de delitos que se presentan entre niños, niñas y adolescentes. ¿Sería un modo de tapar verdaderamente esto que estamos planteando, justamente? ¿Ahora no sería meter bajo la alfombra todo lo que nos está pasando? Y llega un momento donde la alfombra se deforma. Pues tanta la mugre que queremos, digamos, que vamos generando y que queremos tapar con la alfombra, haciendo la analogía de la mugre bajo la alfombra. No es una mugre, la problema tienen los chicos ni nada. Pero es decir, se quiere tapar y es imposible. Y es... Es violenta también. Es violenta e insostenible. Y en algún... Yo lo hago en una analogía con un volcán. En algún momento explota. En algún momento explota. Las situaciones que uno palpa, pero no hace falta ir a las estadísticas. Es decir, mirá la cantidad de carros y la gente busca y quiere vivir mejor y quiere que sus hijos vivan mejor. Carros que venden choripanes hamburguesas. Gente en los semáforos. Es prostitutas en la ruta. En nuestro caso, habíamos dejado de dar vianda para los chicos que volvían a la casa, para sus hermanitos. Y habíamos dejado de entregar leche en las copas de leche. ¿Por qué? Porque se estaban cerrando las copas de leche. En el trayecto de años anteriores se cerraron las copas de leche y la gente comía. Hoy volvemos a tener que la comida de Siquén, que sobra al mediodía, preparar vianditas porque los chicos se ven en sus casas porque sus hermanos más chiquitos no comen. Y volvieron a pedir pedidos de... Los copas de leche fueron hongos, se distribuyeron en todas partes, en Río Cuarto, y a pedirnos leche porque no tienen leche para sus copas de leche. Es decir, indicadores claros de situaciones gravísimas. Ante eso, bajar la edad de imputabilidad es una falta de respeto, es una provocación. Y muchas veces, pero ahí te queda la duda si no son intencionales esas provocaciones. Es una acción de violencia que vuelve a dejar en un estado de desprotección y de vulnerabilidad al mismo sector de siempre, digamos. Vamos a cerrar esto, te agradezco. La verdad que es un tema que da para que una y otra vez lo debatamos, lo reflexionemos. No se queda solo acá. La verdad que uno... Yo me atrevo a pedirle a ese otro que es el televidente que nos acompaña a que practique la empatía, a que se ponga en el lugar del otro, de ese jovencito, de ese adolescente, que se imagine a sí mismo en esa edad, en esa época en que son tan difíciles las maneras en que tenemos de resolver las cosas, sobre todo en un contexto adverso. Y bueno, quería leer esta tarjetita que trajo Manuel con él. Nos va a contar rápidamente. Dice, es Juan, es María, es José. Esa es nuestra tarea de hoy, construir utopías y saber que cuando acariciamos cada pibe, cada pibe es un universo. Somos capaces de construir hoy una caricia y que esa caricia a su vez nos abrace a todos. somos capaces nosotros de abrazar al prójimo, de sentirlo, de tener una piel sensible al dolor de los otros. Somos capaces de hacerlo, somos capaces de generar una utopía que permita el cambio y la transformación de la sociedad. Y la firma Alberto Morlachetti. Hermosa. Hermosa, la verdad que es bueno, justamente reforzar el pedido, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro. Alberto es un sociólogo, fue docente en la UBA y dedicó su vida al trabajo con los niños y es referente, realmente un maestro para nosotros que nos abandonó físicamente hace unos años, así que... pero tenemos gente que nos guía. Gracias. 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 Gracias.